Wendy Guevara cuenta la verdad de lo que anduvo pasando en el show de Chilpan 5. Resulta que, ya saben que Wendy y las perdidas tienen fechas por toda la república y demás, y pues se estuvieron presentando en Chilpan 5. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí, verdad? Yo sí lo dije bien, sí. Pero pues ahí hubo varios conflictos, varias situaciones que hicieron como esta situación algo incómoda y pesada. Ahí les va. Mucha gente yo vi que empezó a comentar que Wendy se había portado grosera, que porque así, que no esperaron que fuera a reaccionar de tal manera y no sé qué tanto. Respecto a la presentación en el show de Chilpan 5, que porque no les respetaron fotos o no sé qué tanto andaba diciendo la gente ahí. El punto es que mi querida Wendy salió a dar la cara porque dijo, a ver, no es posible que me estén diciendo a mí y echando la culpa a mí de algo que yo no soy responsable. Y volvemos a lo mismo. Ellas son contratadas por cierta agencia o cierto empresario, llámese como se llame. Yo, fulano empresario, voy y les digo al manager de las pérdidas, ¿no? Oye, fulano, ¿cuánto me cobras porque fulana, sotana y mangana vengan a mi ciudad? Está el teatro de tal, fíjate que son tantas personas, tienen buen alcance, bla, 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 la gente las quiere ver y todo. Entonces ellos hacen el trato por tanto dinero, ok. Y resulta que nosotros ocupamos, el manager de la Wendy y las pérdidas, ¿no? Dicen, ok, nada más ocupo que me des un hotel, que me les des hotel y fíjate que las chicas piden cena después de, ¿no? Supongamos que así es medio el arreglo al que llegan. Entonces, pues resulta que no fueron las cosas así. Resulta que a ellas no se les explicó bien cómo iba a estar el show. Porque llegando ahí, dice la Wendy, a través de un en vivo, Wendy está platicando. Evidentemente lo que la gente le empieza a decir, oye, fíjate que no te tomaste fotos, no sé qué. Entonces empezaste a decir y empezaste a gritar y Wendy les dice, a ver, ahí les va la situación, ¿cómo pasó? Dice, toda esta situación que pasó ahí en Chilpancingo fue de muy mal gusto. Porque para empezar, yo no tuve la culpa, la culpa es del empresario y de no sé qué. Dice, tampoco es culpable aquí, en este caso Joel, de nada. Dice, ahí les va. Nosotros llegamos al show, dice, para empezar, dice, yo llegué tarde junto con Santi, junto con otros. Porque íbamos retrasados en el vuelo, dice, pero varios ya estaban allá. Dice, entonces, para empezar, el hotel al que nos llevaron estaba terrible. No les voy a decir tampoco las palabras que utilizan porque no puedo. Pero estaba horrible. Y dice, no había agua. Si no, horrible de que estuviera feo el hotel. Ajá. Se quedaron sin agua. No, se quedaron sin luz. Sin luz y sin agua. Lo que sé de eso es porque, por lo general, bueno, en esos lugares el aljíber está bajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Una bomba que sube el agua. Ajá. Y yo les digo porque mi edificio así funciona. Entonces, si se va la luz. O sea, valió. Valió porque ya no tienes, aparte de que no tienes luz, no tienes agua porque la bomba no funciona y no sube el agua. Aparte, como esas bombas ocupan el presurizador porque son altos los edificios, pues es todavía otro rollo. El punto es que dice, estaba terrible porque no había luz, no teníamos agua. Dice, algunos bailarines que ya se estaban bañando, pues ya se quedaron enjabonadas y demás. Y ya, total, empieza a contar toda esta situación. Dice, luego, pues el empresario nos había dicho que fotos, que no iba a haber fotos, que igual él pasaba nomás a su familia para la foto y chan, chan, se acabó. Dice, pero ¿qué pasó? Que la gente abarrotó, nos tumbó vallas y demás. Y entonces eso es como que, ¿qué? Espérense, espérense, espérense. Dice, yo estaba muy preocupada por Paola porque, pues ya saben ustedes que Paola recién se acaba de operar. Dice, está recién operada, todavía trae ahí sus hoyitos. Dice, entonces apenas se está cicatrizando y la gente ya había tumbado las vallas y se empezaba a aventar. Dice, el empresario se fue, nos dejó ahí con toda la situación. Dice, entonces yo ya no sabía qué hacer y entonces fue cuando yo empecé a gritarles y decirles, ¡Ey! Háganse para allá, espérense, déjenme pasar a Paola. Acuérdense que Paola está recién operada, por favor, la van a lastimar. Háganse para allá, denme chance, déjenla pasar. Dice, y así me la pasé repitiendo. Dice, pero de verdad es demasiado incómodo. ¿Cómo nos dejó ahí? O sea, ¿cómo nada más él dijo con permiso, bye, y ya, se fue? Dice, entonces es una súper mala organización porque yo entiendo que la gente quería fotos. Nosotros no cobramos las fotos, son ellos los que las cobran. Dice, entonces nosotros no cobramos las fotos, nosotros no tenemos problema en tomarnos fotos, pero las cosas no se dieron así y no fue por nosotras. Pues total, que entre todo el borlote que se armó, dice Wendy, yo lo único que quería era, pues realmente que no lastimaran a Paola. Yo era lo único que les pedía, no porque no me quisiera tomar fotos, no porque fuera mala onda, no porque los tratara mal, simplemente cuidar a Paola, dice. Y que si nosotras, a nosotras se nos hubiera dicho desde un principio, ¿sabes qué? Va a haber un meet and greet, van a tomarse fotos. Sin problema, nosotras toda la vida lo hemos hecho. Dice, y como les repito, nosotros no cobramos por eso. Ellos son los que los cobran. Dice, entonces, pues bueno, no fue cosa de nosotros, fue la mala organización que tuvieron ellos, porque si ellos sabían que la gente quería fotos, no se encargaron de hacer como esta parte, dice, en fin. Pues total, que ahí mi querida Wendy, pues ella quiso explicar todo esto, pero pues resulta que ni con eso estuvo contenta la gente. Y ahí les va, ¿por qué? Porque cuando Wendy empieza a hablar de la parte de que el hotel, que muy mal y que no sé qué, que porque no agua, no luz y demás, la gente le empezó a comentar. Vamos, Chimino, por favor, con la imagen. Y le pone la gente, si están enteradas que Chilpan 5 está rebasado por lo del huracán Otis, gente que va a ayudar a Acapulco se hospedan ahí, empatía, se le dicen. Cabe mencionar que yo no escuché el nombre del hotel, ni escuché que en algún momento lo dijeran, a lo mejor ellas saben de qué hotel están hablando. Y después dice, definitivamente cómo cambió y no sabe lo que pasó. Y aquí hay otra imagen que dice, Wendy, infórmate bien, pasó un huracán y tiró postes de luz y aún no tienen bien los servicios, más empatía con la situación. Se necesita electricidad para las bombas de agua y la presurización de agua. ¿Será que hubo un huracán categoría 5 en el estado de Guerrero? Y por eso pasó lo que pasó. Entonces, pues bueno, ahí empezaron a decirle, vente ya Chimino, ahí empezaron a decirle obviamente esta parte de que seguramente el hotel estaba teniendo complicaciones por la situación que está viviendo ahí como pues la mayoría del estado. ¿Verdad? Entonces, pues evidentemente Wendy sabe lo que está pasando, pero yo quiero decirles algo. A veces, o sea, perdón, no es escudarla o nada, pero a veces se te olvida. Entonces, ella simplemente externó lo que en su momento no le había parecido, pues, que es como esta parte de que no tuvieron agua los bailarines y demás, pero no porque no sea empática, no porque, ay, le valga, o sea, simplemente en ese momento por aquí, cuando ella les estaba explicando la situación, no le pasó recordar esta parte. Y seamos muy sinceros, si a veces no se te viene a la mente lo que te acaba de pasar hace dos horas, pues imagínense como ella que trae muchas cosas también, es normal que se le pueda llegar a olvidar y solamente externó lo que había pasado en la situación. Que digo, lo más grave era lo del empresario, que a final de cuentas, pues, a las que dejó mal fueron a ellas, que la gente estaba molesta porque no se tomaron foto. Sí, pero bueno. Pero pues es que también a veces la gente no, no, este... No, como que no entiende muchas partecitas ahí que luego... Sí, no entiende que no siempre es culpa del artista, o sea, hay cosas que no dejan que el artista también tenga este acercamiento y pues sí, obviamente uno se enoja con el artista porque tú piensas que él es el sangrón que se está yendo o la sangrona y que no se quiere tomar la foto, pero pues no. Entonces, pues recuerden dejar aquí su bonito like, compartir este video, suscribirse a este canal si les gustó el chismecito y le mandamos un beso a la Wendy Guevara y a las perdidas. Bye. Mira, sí.